Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Los famosos Gokberg de Mirsi y Ozgeyaz tuvieron un encuentro inesperado en un evento promocional organizado por una marca. Los ex no supieron cómo comportarse después de su encuentro cuando ingresaron al área del evento. Gokberg de Mirsi vio a Ozgeyaz tan pronto como entró y experimentó este repentino encuentro, lo que provocó que los dos se evitaran de una manera notable. El hecho de que Gokberg de Mirsi girara inmediatamente la cabeza en otra dirección y se esforzara por no verse cara a cara aumentó el ambiente tenso en el evento. Ozgeyaz, por otro lado, no miró hacia el lado donde estaba Gokberg de Mirsi de ninguna manera, sino que centró su atención en otros temas a su alrededor. Este repentino encuentro también despertó curiosidad entre los demás invitados al evento, y los ojos se volvieron hacia estos decrépitos amantes. La prensa sensacionalista también evaluó ampliamente este evento. Se especuló sobre cómo se comportarían Gokberg de Mirsi y Ozgeyaz, y esta situación permaneció en la agenda durante todo el evento. Sin embargo, ambos jugadores afrontaron este inesperado encuentro con madurez y sin comprometer su profesionalismo. Prefirieron mantenerse alejados el uno del otro durante todo el evento y no hubo discusiones ni tensiones. Parece que se hablará de este evento durante mucho tiempo en el mundo de los tabloides, y se esperan ansiosamente futuras interacciones de ex amantes sobre el desacoplamiento. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te vuelva a ver en el próximo vídeo.